Bueno, con su permiso, diputada presidenta de la mesa directiva, compañera Iris Kira Irisan, compañero Roberto Herales, compañeros diputados de esta decimosexta legislatura, secretaria, quiero hacer un reconocimiento a mis compañeros diputados, integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social por la responsabilidad que mostraron en este proceso que en su primera etapa culmina hoy e inicia una de mayor importancia. Los integrantes de mi comisión son la compañera diputada Kira Irisan, el compañero Roberto Herales Jiménez, el compañero Pedro Enrique Pérez Díaz, la compañera Tiara Xelesque de Ariño y un servidor que preside dicha comisión. Compañero diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Bienvenidos, integrantes del Poder Judicial, a esta ceremonia que nos parece a nosotros trascendental. José Antonio León Ruiz, magistrado presidente, bienvenido. Mariana Dávila Goerner, magistrado numerario. Adriana Cárdenas Aguilar, magistrado numerario. Carlos Alejandro Lima Carvajal, magistrado numerario. Ángel Isidro Quintal Quintal, magistrado super numerario. María de Guadalupe Cámara González, juez, consejera. Todos ustedes son bienvenidos a este Poder Legislativo, a esta soberanía. Siéntanse en su casa. Compañero doctor Jorge Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno, bienvenido. Bienvenido, Jesús Villalobos, consejero jurídico, bienvenido. Perdón, se me había pasado mencionar a integrantes del Poder Judicial que también están presentes y que para nosotros cuentan todos. El licenciado Cristian Alejandro Jiménez Duarte, secretario particular de la Presidencia. El licenciado Yoshua, o Yoshua. Francisco Vázquez Bapp, secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. El licenciado Juan Carlos Roberto Chuc, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. El licenciado José Rafael Rivero Martínez, titular de la Unidad para la Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral. Y como personal de apoyo, que también su trabajo es súper importante. El licenciado Eduardo Alejandro Cervera Pérez, titular del Área de Comunicación y Difusión. Lo vamos a requerir mucho. El licenciado David Vargas García Aguirre, que es el fotógrafo del Poder Judicial. Esperamos que tome extraordinarias fotografías. Y la licenciada Cintia López Gala. Bienvenidos. Por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se encuentra, por supuesto, y en primera fila, nuestra querida compañera, la licenciada Catalina Sarbelia Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo. El licenciado Fernando José Mezquita Quintal, subsecretario del Trabajo de la Zona Norte. El licenciado, la licenciada Ruth María de Lourdes Fernández Estrada, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo. El licenciado Héctor David Dillanes Hernández, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo. La licenciada Verónica Salinas Mozo, procuradora general de la Defensa del Trabajo del Estado de Quintana Roo. Licenciada Marisol Guadalupe Segovia Martín, directora jurídica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo. El licenciado Samuel Sánchez, ya encargado de la dirección administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo. El ciudadano Marcos Manuel Torres Tejero, director de Relaciones Públicas. El licenciado Mauricio Jesús Rosado Pérez, jefe del Departamento de Prensa. También le deseamos que haga una extraordinaria comunicación hacia la sociedad quintanarroense de este proyecto importante para los trabajadores de Quintana Roo. Está también la ciudadana Rosana Isabel Castillo Méndez, secretaria privada de la titular. El licenciado Alejandro Martínez Rendón, coordinador del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo. Y el licenciado Alejandro Cervera Romero, secretario del despacho de la titular. Sean todas y todos ustedes, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, muy bienvenidos. Antes de leer el referido decreto 152, haré un posicionamiento, como considero que debe ser, para hacer un contexto en el que se emite este decreto 152 del Gobierno de Quintana Roo. Quiero hacer un comentario sobre el contexto y las limitaciones en que se produce este ajuste a la Ley Federal del Trabajo. Para empezar, creo que es fundamental partir de algunos criterios de carácter ético que deberían ser la base de toda discusión sobre el trabajo y los derechos laborales. Trabajo y naturaleza constituyen la base de nuestra existencia. Son la posibilidad de existencia de la sociedad. Por tanto, son decisivos en cualquier proyecto de humanidad y de nación. El grado de justicia, dignidad humana, racionalidad y de libertad sustantiva de un sistema económico puede medirse en el trato otorgado al trabajo y a la naturaleza. En el tipo de relaciones sociales realmente existentes y no tanto en las disposiciones establecidas en los códigos jurídicos. En el marco de la sociedad en que vivimos, capitalista, dependiente y semicolonial, criolla y racista, el trabajo y la naturaleza han sido objeto de depredación tanto por las burguesías y estados foráneos como por las élites locales asociadas a ellas. Las reformas fundamentales han sido fruto de las rebeliones plebeyas de trabajadores y marginados. Sus banderas de justicia, dignidad e igualdad les fueron arrebatadas y deformadas por las élites dominantes para instalarlas en sus códigos jurídicos y para usarlas a modo de contención y extravío de las luchas proletarias y del pueblo. Si revisamos nuestra historia en particular, resulta evidente que las élites burguesas y criollas que han dominado en los últimos 200 años para no ir más atrás nunca fueron portadoras de un proyecto nacional propio, no subordinado a intereses extranjeros. Esas élites se han comportado como intermediarias entre el pueblo y los nuevos colonizadores a modo de testaferros que se esfuerzan por obtener algo de la doble o triple explotación de las y los trabajadores, a modo de modernos saqueadores de nuestros bienes comunes, de nuestro territorio y nuestra cultura. Así, las bases materiales para el vivir bien, para la dignidad, la justicia y la soberanía nacional nunca fueron contempladas en la agenda de los hasta hoy poderosos. Sus leyes, incluidas las matizadas de trabajo y amor a la naturaleza, sólo han servido para negociar la entrega del país a los intereses foráneos y a las oligarquías locales. Las reformas a la ley del trabajo federal y local repiten el mismo formato. Como todos y todas sabemos, la Constitución mexicana habla de que el trabajo no puede ser considerado una mercancía, una cosa sujeta a las leyes del mercado, que el trabajo y su retribución deben ser fuentes de vida digna, que toda relación de servidumbre y esclavitud deben de considerarse abolidas y por tanto deben ser inaceptables. E incluso, hasta la versión de 1970 de la Ley del Trabajo, el Estado mexicano se comprometía a tutelar y proteger a la clase trabajadora frente a los patrones, asumiendo un papel regulador de la lucha de clases en pos de la justicia social y el desarrollo independiente del país. Cierto que de todo ello, poco se cumplía, aunque de manera general, la ciudadanía y sus derechos se alcanzaban a través del trabajo y de la pertenencia a la nación mexicana. Las limitaciones fueron obvias y las rebeliones periódicas de la clase obrera fueron reiteradas, acalladas por la represión, el charrismo sindical y la cooptación. Ese viejo régimen político llamado populista o bienestarista que se autonombraba revolucionario y popular en el terreno de sus leyes laborales empezó a morir en 1970, el mismo año en que se promulgó la Ley Federal del Trabajo más completa, entre comillas, que se registra en la historia de México. En ese año se introdujo el régimen de Maquila, que abrió paso al régimen de explotación neoliberal hoy vigente, al de la precarización laboral, los bajos salarios, la destrucción de los grandes sindicatos, la privatización de espojo de lo público y lo comunitario, que dio pie a la generalización de la inseguridad y a la violencia que va de la mano con las nuevas formas de trabajo esclavo y servil, de tráfico de personas y de reclutamiento forzoso, de violencias inauditas contra hombres y mujeres. Hoy muchos festinan las reformas, el low sourcing o la subcontratación ha desaparecido, entre comillas. Ahora 2.8 millones de personas podrán tener las ventajas de ser contratadas directamente por un patrón, con la esperanza de superar su condición de precariedad. Sin embargo, en la nueva normalidad post-COVID, la informalidad se ha convertido en la pauta de la mayoría de los nuevos empleos que siguen siendo escasos en plena recuperación. Si bien desaparece la intermediación directa, los viejos contratistas de personal podrán prestar servicios de formación, reclutamiento y promoción de personal. Siempre y cuando no aparezcan como patrones. Además, podrán participar a modo de prestadoras de servicios en tareas anexas de procesos productivos. La otra gran reforma es la radicalización de la función conciliadora de las agencias de justicia laboral gubernamentales. Ello va de la mano con la transformación de los sindicatos, con su atomización a nombre de la democracia, con su debilitamiento y con su reducción a la gestión de trámites particulares y de poca monta. En manos de los charros nuevos y viejos se dejan las cuotas sindicales. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, entre otros, son un ejemplo vivo de un nuevo régimen de controles que persiguen el desmantelamiento de los sindicatos que luchan por regular el proceso de trabajo, la producción y el reparto de la riqueza, además de influir políticamente en los esfuerzos por construir la soberanía nacional. La reforma laboral en curso corrige o modera una arista del neoliberalismo para refuncionalizarlo, para ponerlo a tono de los designios del Estado del Norte. No por nada el presidente Biden, Kamala Harris, la vicepresidenta, por no hablar del propio Trump, condicionaron la vigencia del Tratado México-Estados Unidos-Canadá-Temec a la promoción de la reforma laboral que el actual gobierno lleva adelante. Es tan importante el tema que el gobierno de Biden destinará un presupuesto de 130 millones de dólares, a los que habría que sumar los 180 millones de dólares aprobados para instrumentar el T-MEC por el Congreso estadounidense. En México, el presupuesto del gobierno sumará 418 millones de dólares entre 2020 y 2022 para la reforma laboral. En todo ello, es palpable la injerencia del gobierno estadounidense en asuntos internos de nuestro país. Como muchos ya conocen, el capitalismo es un modelo social anacrónico ya agotado. El nivel de irracionalidad, alcanzado por la inercia social que hace del lucro capitalista a su razón de ser, ha llegado a tal nivel que tanto trabajo como naturaleza son vistos como cosas, como simples mercancías y medios para garantizar los fines de las corporaciones capitalistas y sus estados. La única manera de conciliar desarrollo económico con el trabajo y la naturaleza es la reconstitución y el rescate de la comunidad y de la comuna como forma de gobierno. Lo demás es simulación. Son lágrimas de cocodrilo como las derramadas en la COP26 sobre el cambio climático. Procedo a leer el Decreto 152, por el que se declara que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, entrarán en funciones el día 3 de noviembre de 2021. La Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta único la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos noveno y décimo segundo transitorio del decreto por el que se expide la ley orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, declara que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, entrarán en vigor el día 3 de noviembre de 2021, de conformidad con la legislación expedida al efecto. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, remítase copia del presente decreto a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Federación Ejecutivo y judicial del Estado de Quintana Roo, así como a los honorables ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para su conocimiento. Salón de sesiones del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 13 días del mes de octubre del año 2021. Diputada Presidenta, licenciada en la Administración de Empresas, Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, diputada secretaria, licenciada Kira Iris San. Es cuanto.